Muy buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro, el programa de opinión, análisis y entrevistas que tenemos martes y miércoles a las 9 de la noche por Telemedellín y con retransmisiones en diferentes horarios a lo largo de la semana. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial que cobra mucha vigencia, sobre todo estos días, donde estamos a pocos días de empezar el Mundial de Fútbol. Vamos a conocer de quién se trata gracias a la música de mi compañero Caneca. Hola Marcela, un saludo para usted y a todos los televidentes de Punto de Giro. Yo les presento una insignia del fútbol colombiano, fue técnico y futbolista y es Juan Jairo Galeano. Él es de Andes, Antioquia, para su familia un tesoro y por eso lo conocen como el andino de oro. Juan Jairo Galeano, buenas noches, bienvenido a Punto de Giro. ¿Cómo está? Fue futbolista, técnico de fútbol. ¿Ahora en qué está Juan Jairo Galeano? Buenas noches. Caneca, Marce, qué rico estar con ustedes, de verdad que es un placer muy, muy grande. Y lograrlo saber pues en estas semanas que todo se respira, fútbol, fútbol, fútbol. ¿Qué dicha? Como me dijo el socio, es sin empezar el mundial y estoy hasta aquí. Así es. Pero qué rico, participa Colombia, o sea que cobra mucha más vigencia. Y muy contento, esperando pues que empiece el mundial y obviamente esperando una excelente participación de nuestra gran selección. Y a su respuesta en qué ando, ando en otros menesteres, Caneca y Marce, me retiré del fútbol, agradecido de todo lo que me dio el fútbol en mi larga carrera como jugador y como técnico. Y ahora ando en la empresa privada de mi familia, muy contento, con mi socio, con mi jefe, que Marcela sabe quién es mi jefe. La esposa nada más, la gerente es la jefe. A ella fue que le tuvimos que pedir permiso para que él pudiera venir hoy a la grabación del programa. Caneca lo ha dicho, me mandan por la casa, me mandan por el trabajo, me mandan de todo. Para venir acá recibí el permiso de ella, pero muy, muy orgulloso. Siguió recibiendo instrucciones porque es que como futbolista el técnico es el que dice, va, usted se me va por esta punta o usted solamente se me queda hasta esta parte del campo. Y ya. En la casa le dicen, usted solo sale hasta esta hora o me trae a ciertos amigos hasta esta hora. Y en la empresa también, vaya, hágame esta vuelta, vaya, cobre, vaya, haga esta consignación. Tenemos vacaciones este día y así podemos salir en familia. Y a la hora de pagar, siempre uno es el que paga. Siempre le paga y el último que le toca el pago, si es que le toca, ¿no? Cierto. Cortamos, más o menos la dinámica del programa que ya sabemos también que has tenido oportunidad de ver es conocer qué estás haciendo, pero empezarnos a devolver en el tiempo, a los inicios, hasta la niñez, si nos toca. Y empecemos a que nos rinda bastante el programa. Empecemos con la niñez en Andes, Antioquia. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo fue esa convivencia entre 10 hermanos? El de la mitad de 10 hermanos, ¿cómo recuerda todos esos años tan maravillosos? Pues, como la vida de pueblo, me considero un montañero de raca mandraca, como dicen, soy feliz, me siento orgullosísimo de pertenecer a un pueblo de avanzada, un pueblo de gente de berraca, echada para adelante, como lo es Andes, Marce. Y crecí en medio de muchas dificultades, de muchas falencias económicas, pero con una familia muy linda de 10 hermanos, 6 hombres, 6 mujeres, 4 hombres, yo soy el quinto, no hay quinto malo, de ahí que haya sido el que surgí para el fútbol colombiano, pero siempre apoyado por mi familia. La niñez en Andes, muy buen estudiante, era muy plaga, entonces la vida de niño mía se rodeaba de fútbol, estudio y hacer fechorías y estar en un lado y estar en el otro, dinámico, pero un pelado chévere, bacano y que creció muy bien formado gracias a mi familia. Doña Rosa y Zenén, los padres tuyos, ¿cierto? Con ese nombrecito, ¿qué opinas? Y a mí me iban a poner Zenén. ¿Zenen Jairo? ¿Zenen Jairo o Zenen Juan? Pero es verdad, Marce y Cane, que me iban a poner Zenén, llevaban a este precioso niño a bautizarlo y en el atrio de la iglesia le dijo mi mamá a mi papá, si lo pone Zenén me separo. Yo, gracias a Dios. Pero no estamos muy lejos tampoco de Juan Jairo. No, 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 pero Juan Jairo es bien, lo que pasa es que el combinado es lo que es raro, pero es muy artístico. El combinado me mató, Marce y Juan Jairo, Juan Pablo, Juan Carlos, Juan Sebastián, Juan Esteban, Juan Camilo. Y me ponen Juan Jairo, pero me ponen Juan Jairo. No, no hay de eso. No, sirvió mucho porque el JJ Galeano es el vendedor. Es el vendedor. ¿Alguno de sus seis hermanos también se fue por el fútbol a los inicios? ¿Tuvo apoyo de alguno de ellos o qué? Porque por ahí tenemos anécdotas que hasta a Guayos le prestaban. Claro, es una historia muy linda que lo reconozco con mucha nobleza y con mucha dignidad. Guillermo León, el que me seguía a mí dos años mayor que yo, el verdadero jugador de fútbol, el verdadero crack, la verdadera figura era él. Pero tenía unas cositas, discolo, mujeriego, trasnochador, tomador de traguito, problemático, peleador y no recibió la oportunidad. En cambio yo era menos buen jugador, era regularcito, pero era disciplinado, era berraco, echado para adelante, aventurero, muy juicioso, muy buen estudiante. Y se me presentó la oportunidad a mí, acá en Medellín, y yo la aproveché. A él no se le presentó la oportunidad por esas cosas de la vida. Pero quiero decirlo y reconocerlo, el verdadero crack de la figura era Guillermo León. ¿Y Guillermo León fue el que le prestó entonces los guayos una vez de un partido? Claro, lo que hablaba Marcia al principio, que nosotros éramos una familia de bajos recursos y éramos 10, con un salario mínimo de mi papá trabajando de guardián de la cárcel para sostener una familia de 10. Imagínense lo que había que hacer. Y para jugar al fútbol, jugábamos en la selección del colegio, selección de Andes, los dos. ¿Del colegio Juan de Dios Uribe? Del colegio Juan de Dios Uribe, de donde orgullosamente salí. Muy buen estudiante, perdonen que haga tanta claridad. Sí, no, es que raro. Y entonces empezamos el partido y siempre él era el titular. Cuando me iban a meter al... Al hermanito. Iban a meter al hermanito, siempre tenían que sacar a mi hermano el titular porque él me tenía que prestar los guayos. Ah, qué bello. Porque no teníamos, entonces él salía, yo me ponía los guayos, entraba y así fue el comienzo de nosotros como jugadores de fútbol. De pronto por ahí fue el que te transmitió algo de los goles que metiste en toda tu carrera. Claro, y de la calidad y de la verraquera y la fogosidad, porque sí, le dicen, lo pusimos la figura, porque juega demasiado bien, aún juega y aún pelea y aún es dísculo. Y aún toma traguito. Toma traguito. Un saludo, un saludo a Guillermo, muy especial. Un saludo a la figura que lo adoramos y él sabe que... La figu, la figu. Entonces, don Zenén salía de ser vigilante de la cárcel y llegaba de cuidar un montón de, digamos, de reos. Ahí se acuerdan otros diez muchachitos a la casa, seis. Imagínense, Caneca, durísimo, durísimo, pero bueno, esa era la vida que nos tocó y con mucho orgullo. Él en su empleo de guardián salía, imagínense, de lidiar tantos problemas en una cárcel y llegar a lidiar otros diez problemas en la casa, porque diez personas, pues, en esa época, bravísimo, bravísimo. Y, Juan, ¿por qué le decías a la mamá, cabeza de tarro? No, una vez teníamos un amigo, un amigo en una reunióncita y al amigo le decían, cabeza de tarro, y a mí se me salió decirle a mi mamá, es que cabeza de tarro, y a ella le molestó mucho. Y yo le dije, no, vea, es que me equivoqué. No le decía a mamá, y no, a mamá, a macita, perdone, a macita, porque eso de mami o de mamá es mentira. A macita, vea, me equivoqué, y nunca más, Marce, qué pecado, no sé. Cabece de tarro. Ese apodo, yo por referirme al amigo, le decían, cabez de tarro, y apareció mi mamá, yo le dije, ve, cabez de tarro, y qué enojada nos echó del apartamento todo, entonces le pedí disculpas y no jamás. No, pero imagínate, hombre. Oíste, Juan, por ejemplo, en el pueblo, antes de ser futbolista, como buen pueblo cafetero que es Andes, ¿cogiste café o poquito, nada de contacto? Caneca de Marce, gracias a Dios tuvimos esa formación de nuestros padres que nos enseñaron desde seis o siete años a ser buenos estudiantes, ser responsables y ayudar a la casa. Entonces, vean, cogimos café, vendíamos cosas en el parque, trabajábamos en cantinas, fuimos meseros, lavaplatos, ayudábamos en carretillas. Es que no tenés dedo grueso, como de ordeñador, lo ordeñaste también. Sí, y todavía se va para Andes y sigue trabajando la tía. Ahora nos cuenta esa parte porque es que no nos podemos hacer ese salto en la historia tan grande. Listo. Pero entonces vendían de todo y se la rebuscaba. Marcia, hacíamos de todo, de todo cuanto negocio podíamos poner. Ahí estábamos nosotros porque nos dimos cuenta que teníamos que ayudar en la casa a colaborar con algo, al menos a comprando los tenisitos, comprando los pantaloncillos o los pantalones. Por lo menos a suavizar los gastos un poquito de los papás. Cuando estabas en Andes, entonces, dijeron, ¿hay una convocatoria para selección Antioquia? ¿O cómo fue esa parte? Porque no solo era fútbol, también estabas un tiempo jugando otros deportes. Claro, nosotros en Andes hacíamos de todo. Yo, por ejemplo, jugaba básquetbol, voleibol, era atleta, jugaba tenis de mesa, bueno, hacía de todo. Unos Juegos Olímpicos en un solo hombre. Sí, sí, sí. Es correcto. Y representé a Andes en muchos deportes. Pero, bueno, tenía esa facilidad, aparte que me gustaba demasiado el deporte, pero el principal era el fútbol. Entonces, pertenecía a la selección de Andes. Y, obviamente, llevaban equipos de Medellín a jugar contra nosotros allá. Y una vez llevaron la selección a Antioquia en manos del Tucho Ortiz, uno de los mejores técnicos que había en la historia del fútbol aficionado. La llevaron a jugar a Andes. Salimos a jugar y ese día me fue muy bien a mí. Entonces, el Tucho Ortiz, por la noche... Todavía vive. Claro, todavía vive. Y es un cazatalentos impresionante del Medellín y del Tolima. Entonces, me fue muy bien y por la noche me dijo que si quería irme para Medellín... ¿Cuántos años tenías ahí? ...a probarme. Yo tenía 16 añitos. Pero parecías por ahí... Claro, yo me di lo que... De 15 años yo ya me di a esa estatura y no volvía a crecer más, un 82. Parecía un papel de lo flaco, pesaba 50 kilos. Entonces, ¿qué te dijo? Vamos a Medellín y los recursos para venirse a Medellín, ¿qué? ¿Cómo salieron? Ay, Marcia, ahí sí me dan ganas de llorar. Ah, dale, tranquilo, aquí se llora, aquí hay de todo. Entonces, se regó el cuento en el parque que yo no tenía, que mis papás no tenían plata para venirme para Medellín. Para darme para venirme para Medellín, ahora sí cogí fuerza. Dale, dale. Entonces, llegó el Mono Paleto, uno de los ricos de esa época, y me mandó a llamar de una mesa en el parque, en el de Regina, el bar más famoso de Ande. Y me dijo, que lo llamaron de la selección antiguo, que yo le dije, sí, pero mi papá no tiene plata para darme. Y me dijo, tenga, se metió, sacó un fajo de llete, y me dijo, tenga dos mil pesos, ¿y cuántos días son? Yo le dije, son 15 días para probarme. Tenga dos mil pesos para que vaya para Medellín. ¿Y dos mil? En 1979. Ah, eso era un billetal. ¿Un billetal? Pues todavía, todavía no se meten dos mil pesos para un bus. Dos mil pesos, venga, se para Medellín, yo me fui para donde mi papá y mi mamá, el Mono Paleto me dio, ahí mismo llamamos a... Y los papás aceptaron porque a mí, porque a veces dicen, no, mi hijo, usted tiene que quedarse estudiando, usted tiene que quedarse ayudando, pero no lo apoyaron ahí mismo. Claro, Marce Caneca, yo ahí mismo decidí, yo lo he ido, era por el fútbol, y yo dejé estudio, dejé novia, tragaba hasta de aquí, pero yo me voy para Medellín porque esta oportunidad no se presenta. Claro, claro. Que uno de un pueblo vayan, lo vean y le ofrezcan, y en esa época, Marce, todos los jugadores en Colombia eran extranjeros, eso eran ocho o diez jugadores extranjeros en cada equipo. Entonces yo hice oportunidad, el Mono Paleto me dio los dos mil pesos, mis papás me dieron el permiso, dejé estudio, dejé novia, y me vine para acá, para Itagüí, donde una prima, Ernestina, que me dio dormida. Y ahí empieza la lucha, ahí empieza la lucha, una historia muy bonita. Pero esos quince días, ¿qué le tocabas específicamente? Solamente madrugar a jugar, por la mañana y por la tarde, eran más o menos sin mentirle, y como buen paisa, sin exagerar, por ahí dos mil jugadores. O sea, era para escoger. Para escoger la selección Antioquia de mil novecientos ochenta y ochenta y uno. A vos te marca el número dos mil, dos mil pesos, dos mil jugadores. Y entonces, y entonces. Y entonces, dos mil y yo llegué, Marce, imagínate, llegar por ahí a una preselección, a una cancha, Caneca conoce las auxiliares del estadio. Yo llego y llego a ese gentío, y yo era, imagínate, un peludo, flaco, ojeroso, con mi mochilita, bien montañero. Y pues madre, y empiezan, puede ser, a entrar de a once, salgan once, hasta que entré yo, entré yo, me fue bien. Por la tarde, entré y me fue bien. Y así los quince días, me fui cogiendo confianza, me fui yendo bien, y los quince días, y ya para la selección Antioquia final, nos reúnen a todos. Y empiezan el número uno, número dos, número tres, número cinco, Caneca, número seis, Marcelo, número siete, número... Eran dieciocho, número diecisiete, fulano. Y número dieciocho... ¿Ese parecía un reinado, ese parecía un universo el que queda? Claro, y yo número dieciocho, yo era por allá, gachadito, y dice el tuchor, dice, y el dieciocho, el nene. Y todo el mundo en silencio, yo miraba para atrás, ¿cuál será el nene? Y el nene era yo. Ahí vivió el nene. Y el nene, y el nene era yo, yo no lo podía creer, hasta que me dijo un compañero del lado, que ni me conocía, anda, voy a decir, anda huevón, anda huevón, que sos vos. Y yo, ¿cómo? Y quedé en la selección de Antioquia, y de ahí llegué yo a Andes, conté la historia, quedé en la selección de Antioquia, y mis papás. ¿Y ahora qué? Claro, claro, es que quince días, listo, y entonces... ¿Se gastó dos mil pesos en quince días? Imagínate, en pasajes, en comida, no, ya se fueron los dos mil, y ahora la plata ya tenía que venirme en enero, a vivir, a buscar colegio, a ver dónde vivir. Otra vez, se reunió el mono, pero ahí sí no él solo, sino que convocó a cincuenta amigos. Oiga la hermosura de esta historia, convocó a cincuenta amigos, y cada amigo aportó dos mil pesos para cada semana. Me los consignaron en esa época, no era Banco Colombia, sino que era Conavi. Me los consignaron en Conavi, dieron una autorización exclusivamente, una libreta, para retirar dos mil pesos todos los lunes. Sí, para que no fuera a gastar, claro, sí, porque el nene después se nos desbocaba aquí en Medellín. Sí, con cincuenta, y el mono paleto todavía está, todavía está. Ay, no, ese mono paleto lo queremos mucho, entonces. Una hermosura el mono paleto, para mí es un papá. Y Paquiagón apuesta por nosotros dos aéreos, que sea de dos mil pesitos semanales, no hay problema. Y entonces ya estuviste aquí en Medellín. Entonces ya estuve acá, ya en Selección Antioquia, y empieza pues JJ Galea, no, Juan Jairo Galea no empieza nada, después los periodistas ya me pusieron JJ, ya adquirí un poco de nombre, y al finalizar el año me fue muy bien, y me contrató Nacional, y ahí sí me disparé. Estamos hablando del año, ¿qué? ¿82? El 81. El 81. El 81, pero antes de jugar en Nacional, vos en la Selección Antioquia siempre jugaste de delantero, o fuiste ascendiendo, porque a veces el fundamentador dice, no, este es como mejor de mediocampista, o no, bájate vos que vas a ser más bien lateral, siempre jugaste de delantero. Pero parece que conoce la historia, Caneco, que yo jugaba de volante, y tenía esa condición de ser goleador, y entonces el delante, el profe, el Tucho Urti, me dijo, no, no, usted va a jugar de número nueve, goleador, con esa estatura, aquí lo fortalecemos, aquí le damos comida, lo embarnecemos, y lo ponemos fuerte. Y doña Rosa toda contenta porque le estaban embarneciendo. Claro, claro, una hermosura, la Liga Antioqueña me daba un ficho para comer en un restaurante, todo el mundo me colaboraba. ¿Cómo era el Nacional de ese 82? 81. 81, se me metió pues en 82. Ah, del de sube el día. Eso es un orgullo muy grande que tengo, porque me escogió sube el día, y si me escogió sube el día uno de los técnicos que partieron en dos, la historia del fútbol colombiano, es porque creo que era buen jugadorcito. Sí, sí, sí. No, es que de hecho, yo creo que él fue, él fue el que alguna vez los visitó en la casa de ustedes, y les dijo a tus papás y tus hermanos, hombre, ese pedazo de carne que se están comiendo, dénselo todo a Juan Jairo, porque él después le va a dar de comer a ustedes, porque él necesita embarnecer, necesita... Es una historia dura. Pero fue él, fue él. Fue sube el día, sí. Contemos eso, ¿ya estaba la familia entonces aquí en Medellín o qué? Ya nos habíamos venido todos para Medellín, pagábamos una casita... ¿Pero por vos se vinieron? Por mí, ya por mí, todos, mi papá tuvo un desastre económico allá en Andes, no había, en fin, nos embargaron la casita, todo, entonces nos vinimos para acá a pagar una rienda, una casita en enciso, en las letras de Coltejer, de Ojalá que vivía... Yo estaba hablando de esas letras, yo pensé que no existían ya, y sí existen, lo que pasa es que están tan... Yo me acuerdo tanto de esas letras... Hay algo que se llama Jardín, creo que le pusieron, fue en vez del nombre de Coltejer, Jardín. ¿Sí? Creo que sí. Bueno, pero yo recuerdo mucho esas letras, entonces vivía ahí, debajo de la T. Claro, esas letras las veía todo el mundo, porque no había edificios, no había construcción. Estaba estafada. Y de donde uno veía las letras de Coltejer, es más, era la guía mía, como yo me perdía aquí en Medellín, pero me ubicaba por las letras de Coltejer. Uno sabía para el centro oriente de Medellín, está el letrero de Coltejer. Bueno, no necesitabas prender el foco, sino que prendían las luces del Coltejer y vos ahí ya... O no necesitaba el Waze, o eso es de... Y no lo siguen necesitando porque no es de Waze. Ahora hablamos de la modernidad, tranquilo. Entonces llegó el técnico y dice, ustedes están aquí en la casa... Entonces el técnico me veía que yo no engordaba, que no me fortalecía. Hasta me dijo, una vez nosotros en el fútbol se acostumbra a llegar, lo primero que se hacen es el peso, entonces lo pesan y 50 kilos. Pero es que no tengo... 50 kilos para esa altura. No es que no hay una reina de belleza, o sea, lo yo de frente parecía de lao, parecía un papel. Dices, que cumple con el perfil. Y entonces el técnico se paraba ahí y me miraba así, me miraba así y me decía, pero qué pasa, qué pasa. O sea, que un día estábamos almorzando y se apareció en la casa. Y resulta, pues, las mamás, todo en esa época, la carnita, el arroz, la sopa, las tajadas. Y llegó, permiso, y vio a todos con carne. Y ahí mismo dijo, otra palabra como dijo, ¿la puedo decir? Sí, si no le ponemos un pitico, pues. Eso, bueno, entonces llegó y ahí mismo cogió a mi mamá y le dijo, por favor, son unos hijos de pit, unos hijos de pit. La carne la tiene que comer, es él, no, no ustedes. Mirá, se está muriendo de hambre, no aguanta nada, se mantiene lesionado. Y fue, madre, desde esa época, entonces mi mamá. ¿Vos supiste lo que era la carne? Y mi mamá empezó, y mi mamá empezó ya a tener preferencia. A mí me da muy duro, me da muy duro, porque todo entonces era para John Jairo, era para John Jairo, que a mí me decían John Jairo. Todo era para John Jairo, John Jairo. Y a mí me daba tristeza, pues, pesado. Yo comiendo unos carnes, unos bongados, como llamábamos en la época, y mis hermanos, nada. Pero gracias a Dios, y con el esfuerzo de todos, todos podíamos comer, pero esa es la historia de la vamosa. Y él les dijo, si este es el que después les va a ayudar con carne para todos. Claro, digo, es que este después les va a traer a ustedes. Y así después en su acento y en su vehemencia argentina, porque era duro, fuerte, pero mis papás lo tomaron muy bien, un consejo, lo tomamos en charla, y empecé yo ya, pues, a tomar más el cuerpo, a mejorar, a mejorar. Vamos a hacer una primera pausa. Juan Jairo. John Jairo, Juan Jairo, el nene, en fin. Y ahorita vamos a hablar de las novias, que fueron varias, esa vida de juventud, porque muy disciplinado, pero también, pues, aquí en Medellín, nos imaginamos que hay historias por contar, y todo ese recorrido, goles importantísimos, y un récord, un récord bien importante que tiene JJ Galeano, nuestro invitado hoy en Punto de Giro. Recuerden sus opiniones, numeral Punto de Giro. Ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. Con Juan Jairo Galeano, charlamos hoy muy buen rato, él es muy buena persona, y le encanta el vallenato. Ahora se alejó del fútbol, pero lo que hace ahora, disfrutar como empresario, y lo manda la señora. Es que nosotros tenemos unos datos... Es verdad, es verdad, es verdad, y no lo niego. Sí, tenemos unos datos que, pues, uno investiga en Google, le aparece Juan Jairo Galeano, lo manda la señora. Debutó en el minuto 20, porque él debutó en un minuto 20. Lo más curioso del segundo tiempo, lo más curioso es que reemplazó a Hernán Darío, el bolillo Gómez. Fue así, que hicieron el cambio, y mira, qué cosa tan curiosa. Luego, el bolillo que jugaba, ya fue director técnico de él. ¿Cómo fue esa experiencia, Juan Jairo? La experiencia fue... ¿Y qué partido era? Claro, ya en 1980, me contrata Nacionales para el 81, y debutó el 18 de octubre del 81, en un partido contra el Quindío en Armenia. Yo no lo creía, pues, porque ya pasar de selección a Antioquia, a ya ser integrante del equipo profesional, empecé a viajar, ya empecé a cobrar platica, tener la quincena, tener la prima, a ser famoso y reconocido. Pues la prima es la del pago, ¿no? La prima del pago, sí, no, no, esa prima no. Tenía muchas primas, pero esas primas quietecitas. Era la económica la que me interesaba. Entonces, debuté en el 18 de octubre en Armenia, empecé de suplente, y ese equipo, equipazo, pues, el campeón del 81, y jugaba el bolillo. Estaba de titular, cuando me dio la autorización, sueldía, nene calentada, na, 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 cuando me entró, salía el bolillo. No salió muy contento, que digamos. Ah, no, pues, que hubiera sido raro. Sí, sí, sí. Escasamente me metió la mano ahí, pero a mí no me interesa, a mí me interesó solo entrar, porque, pues, yo estaba feliz, él estaba triste y aburrido, pero ya él, pero esa fue la historia de mi debut, y ya empezó. ¿Y te fue bien en ese día? Me fue muy bien, fui bien calificado. Ahí hay otra anécdota. De usted, imagínense, contra el papá de Jorge Bermúdez, el patrón. Me tocó jugar contra el papá, y a los seis o siete años me tocó jugar contra el hijo de Jorge Bermúdez. ¿Cuál de los dos daba más patadas? No se sabía si el papá o el hijo. ¿Dan más patas que un abogado en el marón? Esos dos, y lo mismo que Bedoya. ¿No te tocó Bedoya? Claro, claro, y me tocó también como jugador a enfrentarlo, durísimo, bravísimo, daban demasiadas patadas. Bueno, luego, luego, entonces, y el debut aquí en Medellín, en la ciudad, ¿con quién fue? ¿Con qué equipo? Ya el debut acá en Medellín fue en 1982, con el zurdo López y Darío López, que se murió sube el día, que se descanse. Cogieron el equipo de ellos y ya empecé a tener más rodadas. Y fue contra el equipo de la plaza, contra el Medellín. Ah, qué bien. En un clásico espectacular. ¿Ustedes imaginan lo que puede sentir uno en un clásico, que es la máxima ambición de uno como jugador? En un clásico, también relativamente me fue bien y ya empecé a tener más partidos, más minutos. Juan, ¿siempre has sido hincha del Nacional? ¿Los afectos son con Nacional? ¿O qué? Porque puede ser fue el equipo que te vio, el equipo que te brindó la oportunidad de ser lo que eres, pero algo de nexos con el Medellín o no. Eso sí lo tengo que decir, pues, con mucha sinceridad. Desde pequeñito fui hincha enfermo del Atlético Nacional, desde Andes, escuchando en el parque, en mi radiecito, Nacional, enfermo por Nacional. Y cuando estuve en Selección Antioquia, tuve la oportunidad de estar en Medellín y estar en Nacional. Inclusive en el Medellín me ofrecían más plata, pero el corazón, el amor por Nacional me llevó a estar en Nacional. Pero soy enfermo por Nacional y aún soy hincha de Nacional, muy, muy hincha. Bueno, en esa época de los 80 que había tanto extranjero en el fútbol colombiano, no solo en Nacional o en Medellín, sino que la América era una selección argentina, prácticamente, una selección de Sudamérica, ¿cómo empezaste vos como a ganarte ese espacio? Porque me imagino que, pues, al extranjero, pues, por ser extranjero, pues, le pagan más, le exigen más, digamos que casi que tenían la titularidad asegurada. ¿Cómo empieza un pelado en clenquecito de 50 kilitos, ya de pronto 57, a ganarse ese puesto ahí? Es decir, yo voy a ser el goleador de Atlético Nacional. Caneca, ahí es donde uno dice que ahí en la modestia de uno, dice, en esa época, donde había tanto poder económico, donde los equipos grandes, Nacional, Medellín, Millonarios, América y Cali, eran selecciones Sudamérica, selección argentina, selección Perú, Uruguay, porque traían a todos esos jugadorazos. Y entonces, ahí es donde uno dice, uno tuvo que haber sido un buen jugadorcito, porque si logré meterme en medio de esos cracks que yo tenía, por ejemplo, por delante tenía a La Rosa, a Viera, a Zapuca, a Videl Sousa, a Avilarete, a Hernandario Herrera, imagínense, jugadores todos de selección Colombia, selección Uruguay, selección Argentina, los tenía por delante y logré llegar. Yo creo que tenía alguna calidad. Me logré meter a base de trabajo, de actitud, de berraquera y obviamente, pues, de buen fútbol. Siguiendo con los años, cronológicamente, llegamos al 89 con el Nacional de la Copa Libertadores. De esos, todos criollos, muy buenos recuerdos. El mejor amigo, Andrés Escobar, un golpe seguramente que sí fue duro para la ciudad, para los que no estábamos cercanos, pues, no nos queremos ni imaginar porque era el mejor amigo de JJ. ¿Cuáles son esos recuerdos más importantes, los lindos y también los nostálgicos de 1989 con Nacional? Pues, en esa época crecimos Santiago Escobar, el Sachi, hermano de Andrés. Crecimos y yo en selección Antioquia, Atlético Nacional, después fuimos, estuvimos de compañeros, éramos prácticamente familia y yo me fui haciendo muy, muy amigo de la familia de ellos, prácticamente eran mis padres putativos. ¿Siguen siendo muy cercanos? Sí, seguimos siendo, somos como hermanos, tuvimos una escuela de fútbol, en fin, de todo y en esa época los puros criollos estábamos, Sachi Escobar y estaba Andrés Escobar y obviamente estaba yo, entonces a Sachi lo contrató en 1987, lo contrató en América, yo era muy, el mejor amigo mío era Santiago, Santiago se fue y ya quedó, lo reemplazó a Andrés, entonces quedamos Andrés y yo como los mejores amigos, 86, 87, 88, hasta la conquista de la Copa Libertadores en ese nacional yo recuerdo que hubo, digamos, entre comillas un bache porque no pasaba nada del 81 al 89 pues no, era como un equipo digamos ahí normalito, cierto, hasta que digamos unos directivos dicen, hombre, hay que hacer una revolución de este equipo, dicen, vamos a apuntarle a los puros criollos, o sea, puro pelado, puro desde aquí, de Medellín se llevaron lo mejor de otros equipos y conformaron ese gran equipo que finalmente ganó la Copa Libertadores, donde vos pues fuiste muy protagonista y es más, dice Leonel, gran jugador también y técnico de fútbol, eso, que inclusive es que el pelado es muy bonito. Y él también se decía que él era muy lindo, de actitud, de actitud. De Ave María. pero es que el pelado es muy pintado, hombre, o sea, entre ustedes había mucha camaradería, eso fue una gran familia ese nacional del 89, me refiero pues no a que haya pues inclinaciones, sino que digamos entre todos se molestaban, admiraciones, admiraciones, sí, porque es que para lograr una gesta de esas se necesita que haya camaradería entre todos, entre técnicos, jugadores, directivos, fue así, ¿cierto? ¿Cómo eran esos viajes? ¿Cómo era esa? Porque uno lo que conoce desde afuera, pero desde adentro ¿cómo era? eso es una historia pero hermosísima, porque fue una idea, como dice Caneca, fue una idea de dos personas antioqueñas, Víctor Raúl Taborda y Cristóbal Tobón le trasladaron esa idea, ese deseo y esa ilusión a Pacho Maturana de hacer un equipo exclusivamente con jugadores criollos y Pacho la acogió, empezó a seleccionar, empezó a llamar jugadores de Lonce Caldas, de Fulano, Perano y tirando a que todos fueran antioqueños, ahí sí pues un poquito sesgado para los países, algún otro de alguno que otro de otra ciudad, pero colombianos, todos colombianos y armó como dice Caneca un equipo que logró conformarse como una verdadera familia, éramos prácticamente hermanos, había mucha unión, había mucho positivismo, había mucha actitud, mucha berraquera, había mucha lealtad, honestidad para entrenar, para cuidarnos, para trabajar y obviamente para respetarnos, es ahí de donde yo digo que Pacho Maturana transformó el fútbol colombiano en le cambió la mentalidad al jugador colombiano porque nos imprimió ese toque de fuerza mental, ese toque de autoestima, ese toque de comportarse en la parte social, en la parte cultural, nos impregnó todos esos toquecitos que le faltaban al jugador colombiano, de sentirnos grandes, sentirnos buenos y fuimos y fuimos, fuimos acatando las ideas de Pacho Maturana a tal punto de llegar a tener esas charlas de tratarnos como hermanos, de querernos, como nos queríamos, que Leónel me decía que yo era bonito, imagínese como nos queríamos. La relación tuya con Maturana todavía es estrecha, todavía siguen hablando que hay de él, como es que hay de él a nivel personal. Yo tengo que agradecerle mucho a Pacho porque la parte cultural, como dígan ahorita, nos ayudó y esa parte para mí es lo fundamental para que el deportista colombiano tenga éxito y Pacho más que técnico de fútbol es un técnico de la vida, es un técnico de la persona, era un técnico de la familia. Entonces yo de verdad que tengo una admiración muy grande con Pacho y Marce todavía nos vemos y sentimos una mutua admiración, mutuo amor, muy, muy, muy buena relación. En esta época mundial vamos a invitar también a Pacho que aplica porque si no se nos va para Rusia. Se les va para Rusia porque pertenece a la comisión técnica de la FIFA. De pronto lo cogemos antecinos. Y por ejemplo de esas anécdotas de camerino o de hotel que vos recordés algunas que vos digas uy, Dios, qué cuata montañera. O de viajes porque es que uno sigue pagando bisoñadas en todas partes. Que vos te acordés de algún viaje al extranjero y uy, esto había que ponerlo así y el baño se vaciaba así. De viajes todas, en aviones todas, en hoteles todas, las anécdotas que nos hayan pasado porque estábamos sufriendo esa transición de ser unos montañeritos a tener ya un roce internacional porque llegó Pacho y porque clasificamos a la Copa Libertadores, porque teníamos que viajar, porque nos teníamos que poner corbata, porque teníamos que saber hablar ante la prensa, ante la radio, la televisión. Entonces, hubo anécdotas bravísimas, bravísimas entre nosotros mismos en los viajes, por ejemplo, en un avión, una vez a un compañero pasaron repartiendo el refrigerio y le dijeron, le dijeron, pagá pues el refrigerio. Él iba a sacar la plata, no digo el nombre, iba a sacar la plata, pagá. Y ahora sí toca pagarlo. Ah, bueno, imagínate. Pero en esa época daban almuerzo. Hay unos que le daban un joquito que se hacen. Claro. El tinto lo cobran. Una anécdota esa, otra anécdota, por ejemplo, ya que usted habló de Leonel, Leonel se paraba ante el grupo y Leonel decía, muchachos, ustedes sabían que yo soy bonito, que yo soy hermoso. Todos nos mirábamos y decían, Leo, ¿estás loco o no? Yo soy bonito. Y luego, ¿y quién le dijo usted que era bonito? Yo creo que yo soy bonito, yo me digo que yo soy bonito. Ganó Leonel bonito. Sí, sí, el tierno como ser. En toda esa época seguías estando muy joven, no estabas casado. De hecho, la parte del matrimonio está mucho más hacia esta época de la vida. Entonces, en esa época que no vieron o no vio eterno o cómo, ¿cómo era? En esa época, como dicen, acaba sofás o acaba salas y la verdad yo lo tenía muy decidido que primero iba a sacar adelante mi familia, iba a ayudar a mi familia, iba a crecer yo como persona, iba a tener, lo tenía muy, muy claro, aunque pasaran los años. Entonces, siempre tuve novias de seis, siete años. Y sin novio eterno. Hasta que las novias se cansaban. Y me echaban. Fui muy novio, fui novio de una sola persona, pues, muy fiel, pero no quería casarme. ¿Y esas concentraciones llegabas también con mal genio? ¿Llegabas después de mucho tiempo? Llegaba como algo azaroso, como con genio de toro de Libia. Las hermanas decían, no, este cuando llega de una concentración llega como un toro, llega muy furioso, llega muy K. Marce, Marce, lo que pasa es que las concentraciones de esa época eran de dos y tres meses. Imagínese, uno de 18, 20, 22 años, joven, con todo, sin celular, sin nada, con platica, famoso, y uno concentraba dos y tres meses. Nos concentraban desde los jueves para un partido domingo, jueves, viernes, sábado. Entonces, prácticamente, no sé, no tuvimos juventud. Es que no había ido a aguantar. Pero de ahí radica, pienso yo, qué gran parte del éxito de los equipos de fútbol, o sea, de esa disciplina, porque si no, olvídate que no hubieran logrado nada. Pero a partir de ahí, digamos que a vos se te abrieron otras posibilidades, pues, porque incluso supimos que te llamaron a un casting de Juan Valdés, hombre. Ah, ¿cómo fue eso? Hasta eso me pasó, vea, ¿Y tenías bigote en ese momento de Juan Valdés, o qué? Claro, tenía bigote, ni me acordaba de eso. Estaba yo en Andes, en una de las vacaciones, y don Alberto Echeverry, un cafetero muy, muy famoso de Andes, muy próspero, aparte que le trabaja mucho a la parte cívica en el suroeste, y estaban buscando el reemplazo del antiguo Juan Valdés. Entonces, él se arrimó a la... La de Juan Valdés, no el reemplazo de la mula, ¿cierto? No, de la mula no, para nada, de Juan Valdés. Entonces se arrimó y me dijo, JJ, le tengo una oferta, y me dijo, ¿qué es don Alberto? Me dijo, quiero que usted aplique para un casting de Juan Valdés. Y yo, pero don Alberto, ¿qué es? Y me dijo, sí, usted aplica, usted... Juan Valdés, ¿en qué equipo juega? imagínate, pero entonces él llevó la idea y la verdad no prosperó mucho. Después ya me encuentro con él y me dije, ¿qué pasó? Y me dijo, no, lo que pasa es que eso hacen unos estudios muy, muy profundos sobre... Es que eso es una marca que... Impresionante. Aparte que tenía uno que estar viviendo en una finca, tenía que ser cogedor de café, tenía que tener... Y de pronto de más edad, ¿cierto? Pues tener como más... Claro, tener más... un poquito más el Mauricio, estaba muy pelado. Y... Pero mi vida ya está bien. Pero aquí tenemos a Juan, ¿no, no, el Valdés? Pero tenemos al lado Juan. Vamos a hacer una segunda pausa y cuando regresemos queremos saber de tu vida actual, de Isabel, Cristina, Sara, ¿Y cómo le fue como técnico de fútbol? Y el gol, el gol récord y que está siendo ya bien en este momento porque le cuento que son famosos los ancochos de cola que no sabemos cuándo iremos a aplicarlos de punto de giro pero son famosos. Es rico, punto de giro, numeral punto de giro TM. Una pausa y ya volvemos. Estás viendo Punto de Giro. El se retiró del fútbol pero su vida le pasa obedeciendo a la esposa y él es quien merca en la casa. Olé. Su esposa Isabel, Cristina, le deja una cosa clara que él fue el mejor candidato para Tomás y pasará. Olé. ¿Es así o no don Juan Jairo? Tomás y Sara. Yo creo que es así si me demoré tanto para casarme y para lograr consolidar una relación es porque algo muy lindo me tenía la vida y es esa gran esposa que tengo y mis hijos. Bueno, pero se demoró en consolidarlo porque no quería casarse con otras personas pero aquí a Isabel le pidió un matrimonio al mes. Pues en el de extremos al mes. A los 41 años imagínese ya un solterón ya un viato ya dejado ya quedado y se me apareció en el camino Isabel, Cristina y yo no sé qué me pasó qué me pasó porque eso fue impacto amor a primera vista y nos encarretamos y al mes le dije que si nos queríamos casar hasta que me tiró el teléfono. Pues es que se lo propuso por teléfono yo también al mes y le proponen por teléfono pero inmediatamente le pidió el teléfono. Marcia, hace 15 años no había WhatsApp no habían esos protocolos yo al menos no sabía que había que llevar Sí, claro, hace 20, hace 30 no le pedían un matrimonio por teléfono. Que había que llevar a la costa que había que llevar a Miami yo no sabía. Sí, no como ahora pues que entre más exótica sea la pedía la mano no, pero por lo menos en un estadio en un centro comercial en un semáforo después en la sala de la casa con la mamá pero por teléfono Ahí sí la embarré yo creo que fue Si hubiera existido el WhatsApp menos que te querés casar conmigo No, 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 no Ay, me dejó el visto pues claro Marcia, y como anécdota de verdad que me lo saca en cara Pero claro Sí Ah, sí tiene derecho a sacármelo en cara Pero si le chocó tanto entonces ¿por qué se casó? ¿Sí o no? Bueno Porque era muy buen partido Pero hago una promesa acá en Punto de Giro le voy a proponer a Isabel Cristina matrimonio como verdaderamente se usa y como verdaderamente se merece Listo, perfecto Y lo voy a grabar y lo voy a mandar a Punto de Giro Listo, perfecto Promesa Promesa Y esto lo repiten esta de mano otra vez entonces ojo doña Isabel ya quedó listo la promesa de pedida de mano Se casaron muy rápido y llevan 15 años casados Nos casamos muy rápido yo creí que yo era no era para el matrimonio y Marce vean llevo 15 hermosos y deliciosos años casados disfrutando gozando y muy creo que fue una decisión muy acertada porque vivo la verdad vivo feliz Y antes de entrar otra vez en temas de fútbol para cerrar este capítulo familiar cantaba Caneca que JJ es el que merca en la casa además que le gusta porque pronto la mujer se antoja de muchas cosas en el mercado y no ríde ¿o qué? Esa es una de las razones más que es muy antojada entonces Eso va echando en ese carro y salió uno con tres carros Caneca el primer día que llegamos a mercado después del matrimonio yo vamos en el carrito y ella eche y ella eche y yo yo decía pues madre ¿y esto qué? ¿De dónde va a salir esta plata? hasta que ya yo fui cogiendo las riendas del mercado y le dije vea esto porque tengo experiencia porque la sé manejar la nevera sé manejar el presupuesto y sabe cocinar y cocina y sé cocinar me gusta cocinar disfruto cocinando y aparte disfruto también manejando la economía del hogar y vos entonces en cuanto al mercado metiste un gol ¿no? metiste un gol asumiendo las riendas de la mercada pues porque sí no nos digamos mentiras nada más peligroso que una mujer mercando con tarjeta de crédito libre de cupo libre pero hablando de esos goles hombre para que no se nos pase vos hiciste un récord de un doblete ¿cierto? de unos goles muy rápidos ¿cómo fue eso? expliquemos bien eso porque ustedes hablan muy fácil pero hay muchos como yo que estamos viendo punto de giro y no entendemos lo del doblete ¿cómo le parece Marcy Caneca que yo tengo un récord mundial que yo ni me acuerdo ni sabía hace dos años me llamaron de la revista Sojo nos dice ¿también saliste en Sojo? imagínelo pero esa es buena porque saliste vestido y todos no claro esa es buena la de Sojo si salieron todos Aristizaba Leonel René Chicho todos salieron con unas modelos desnudas y yo salí aparte vestido y sin modelo con el carrito en mercado entonces me llaman de Sojo y me dicen estamos haciendo un especial sobre los récords en el mundo y me resulta que usted tiene un récord mundial ¿cuál récord? yo hice dos goles en menos de un minuto ¿cómo fue eso? contranos todo ¿qué partido? también jugamos también jugamos contra el Quindío el Quindío le fue mal conmigo y resulta que yo hice un gol sacó el Quindío recuperamos la pelota inmediatamente a los 30 segundos hice el segundo gol dos goles menos de un minuto eso es récord mundial pero apenas lo supiste por Sojo ¿no? yo se lo juro Marce cuando Sojo me llamó inclusive tengo la revista hasta enmarcada la tengo con ropa tristemente y sin modelo todos con modelos desnudas y yo es que tiene la revista todavía y la mamá le hacía un álbum con los recortes pero en un directorio telefónico ¿cierto? cuando eso el directorio telefónico era gordito ya pues es una revista y ahí tenía ella todos los recortes Marce Caneca ¿cómo les parece que cuando se murió mi mamá nosotros le le revisamos el closet de ella cuando fuimos sacando unas bolsas con camisetas yo no guardaba nada yo regalaba todo a mí no me gustaba guardar nada cuando un cerro de camisetas vamos viendo el álbum aunque la figura dice que ese álbum lo hizo él y que se le regaló a mi mamá y mi mamá lo escondió y cuando se murió se lo sacamos y vimos eso son unas reliquias o sea todos los recortes de lo que iba saliendo y los pegaban en el directorio es hermoso ese álbum como uno lo traje para cada hombre y todas las camisetas de esa época o sea me pongo a rosudo porque son camisetas originales que yo me las pongo cuando me invitaste a tu casa para ver el partido nacional y esa camiseta era la de la copa libertadores de 1989 y está perfecta original y está perfecta me quedaba un poquito apretadita ¿cierto? sí porque ya has comido más carnitas estos años ya hay más de 50 kilos rápidamente Juan vos llegaste después de futbolista de nacional a ser futbolista de once caldas de millonarios también y terminaste en el Medellín claro a mí me de nacional debuté en el 81 salí en el 91 ya iba en decadencia en descenso ya salí me llamó millonario estuve millonario no jugué me fue horrible me fue muy mal bueno siquiera porque no subí bueno de ahí me trajeron para el Envigado fui el jugador que hizo el primer gol del fútbol profesional de Envigado también es otro récord que tengo ahí de ahí pasé al Medellín me fue horrible me fue muy mal en el Medellín la chiflada más grande que sufrí en 15 años de carrera futbolística eso es muy duro la sufrí en el de los hinchas del Medellín durísimo creo que lloré una semana porque era inconsolable porque de verdad 50 mil personas chiflándolo insultándolo a uno los triunfos y una chiflada la gente dice no la chiflada no es tan dura claro que debe ser muy duro es que somos muy humanos y eso se oye muy duro ahí abajo y adentro no 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 yo cogía la pelota y ese ruido ensordecedor de todo 50 mil personas porque estaba el estadio lleno chiflándome claro pero bueno quiero los hinchas de Medellín quiero a Medellín y no guardo rencor por eso y de ahí me llamaron para el Pereira en el 93 94 con Sachi Escobar también pasó en el 94 lo de Andrés y ya decidí ya colgar los guayos ya el estado de ánimo no había motivación pero llegaste a ser técnico de fútbol junto a Santiago Escobar campeón con nacional en dos oportunidades claro y ahí es donde yo hablo de la hermandad familiaridad de Sachi y la familia de él conmigo porque nosotros crecimos en el jugador de fútbol después pusimos una escuela de fútbol en sociedad después pasamos a ser técnico de fútbol él es técnico yo asistente y estuvimos 10 años y como fuiste ahí muy estricto bravo el Sachi no vos como en ese rol de directivo de técnico de asistente sí soy una persona muy exigente muy psicorrígida soy implacable inflexible porque me gusta la disciplina y cuando se me salen de mis normas y mis códigos ahí no voy entonces por eso tengo muchos problemas Juan Jairo como técnico ¿cómo ve la selección para este mundial? ¿cómo la ves? ya nos vamos despidiendo tenemos así un minutico para listo hablar de la hablar de la selección Colombia yo creo que es hablar de una ilusión y unos deseos como hincha pero ya en la parte de análisis ya real de análisis como técnico tenemos excelente técnico tenemos excelentes jugadores falta la conformación del verdadero equipo el tiempo el tiempo también de sincronización el tiempo correcto para que ese equipo adquiera la forma y lograr hacer una muy buena campaña pero yo la verdad creo que tenemos un excelente equipo unos excelentes jugadores como para hacer una muy buena representación del mundial JJ como jugador no nos cabía duda que íbamos a invitar a un grande a una persona muy querida en el medio deportivo pero como persona quedamos mucho más contentos al oír esas historias de vida que son las que realmente le tienen que llegar a la gente y sobre todo a la juventud a los pelados como le dices al hijo a este pelado a los pelados que vienen luchando por muchos sueños y que no todos tienen tantas oportunidades muchas gracias por haber estado y pendientes de la propuesta a Isa como debe ser 15 años tarde eso no es tarde prometido Marce y de verdad que les agradezco mucho porque ha pasado mucho tiempo y mira que es un honor muy grande para uno que ustedes se acuerden de los que hicimos y contribuimos en algo al fútbol colombiano gracias fue técnico y futbolista y él también fue mesero buen esposo y buen padre y excelente cocinero es Juan Jairo Galeano y permiso yo me retiro nos vemos en ocho días en otro punto de giro muchas gracias chau